¿Qué onda, Gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal del iPhone. Y el día de hoy quería compartir con ustedes algo que aconteció cuando llegué a mi casa del trabajo. Resulta que ahí tengo correspondencia. Recibí una cartita. ¿Y de quién? ¿De quiénes? ¿De quiénes? ¿De quiénes? Pues nada más y nada menos que de mi novio James. Para mis nuevos suscriptores, que no sabían, tengo un novio y mi novio es gringo. Entonces vive en Estados Unidos y nos vemos así como que esporádicamente. Entonces estuvo bien chido. Así como que llegar a mi casa y recibir correspondencia. O sea, correo, correo. Porque a pesar de... Digo, es la razón por la cual les quería compartir este detalle. Porque a pesar de que hoy en día tenemos así toda la facilidad por el Internet y los teléfonos inteligentes como el iPhone, el Skype, el este... Aparte el Skype, ¿cuál otro es? El Messenger, el YouTube, lo que ustedes quieran. Que pueden compartir cosas por Internet así de volada. El hecho de tener el detalle de mandar correspondencia, o sea, correo, correo tangible, es algo súper genial. Y dije, mira, es un gran detalle. Entonces ya saben, gremlins, hombres, si quieren conquistar a una mujer, esta es una muy buena forma de hacerlo. Es un gran detalle. Porque es diferente. Es como que lo que lo hacían, o sea, lo que hacían las personas a la antigüita. O sea, quieres comunicarte con tu amada o con tu amado, mándale una carta. Entonces como que dije, oh, mira, está súper genial. Dije, oh, se lo voy a compartir a mis gremlins. Y ya, eso es todo. Este, también digo, hablando de una vez, este, ya que estoy haciendo el video. Este, esta semana regresé a un video por día porque no he tenido tiempo de grabar más. Espero que para enero, ya iba a decir junio, pero no. Espero que para enero, febrero, más o menos, ya tenga un poquito más de contenido porque voy a comprarme mi PC. Entonces el proceso de grabar va a ser exclusivamente de la PC y para editar y subir los videos va a ser de la Mac. Entonces voy a tener dos computadoras para estar haciendo todo el trabajo y todo el proceso. Entonces espero que para enero suba un poquito más el ritmo y pueda tener más videos. Pero por lo pronto ahorita, como todavía no la tengo y tengo mucho trabajo en la oficina, tuve que regresar a un video por día. De repente voy a subir dos, pero este, ténganme paciencia, no se desesperen. Y, y sí, ok, ya, es todo lo que les quería platicar. Muchas gracias por ver este video. Y si no conocen a James, mi novio, pásense por sus canales. Voy a poner una anotación, o bueno, más bien anotaciones porque tiene varios canales. Anotaciones por aquí, también van a estar en el W, o sea, en la descripción para que lo chequen. Y listo, eso es todo. Que tengan un excelentísimo día y los quiero mucho. Bye, bye.